Música Que no nos te olvidar jamás, jamás El inocente de este cariño Que le dé la lucha que te hagas Para un niño Que le daste un día tanto mundo, Señor Me daste un cielo, me vi caer Y me llenaste el pensamiento De mi chica, linda mujer No seas titrata, no te evitó Que ya, porque en el día no eres cara Que ni la muerte a esa hora llegara Este momento no alcanzará Como te quiero chiquita Cada vez se puede darle con cariño Como te quiero chiquita Que ya, porque en el día no me asiste en ti Por la mitad de amor, ser dicho Ser dicho, seré feliz No seas titrata, no de mis ojos Que ya, por siempre en mi alma estará Que ni la muerte a esa hora llegara Este momento no arrancará Que ya, porque en el día no me asiste en ti Gracias